¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Enrique Koch y atención porque estoy yendo hasta la ciudad del alto a Ciudad Satélite Atentos porque hay una sorpresa muy linda que enseguida les voy a contar Pero no estoy solo, mira quien me acompaña Así es, yo le estoy acompañando a Enrique Koch, soy la Claula Piña y les vamos a revelar la sorpresa llegando a Ciudad Satélite Y atención amigos porque la sorpresa es que Pedidos ya llegó a la ciudad del alto Así es, y nosotros seremos quien tengamos el placer de hacer el primer pedido más alto del mundo ¿Cochito y piña? Correcto O sea es un momento histórico Tal cual, estamos haciendo historia O sea es como que el primer hombre que llega a la luna Sí Es como que el primer hombre que escaló el Everest Exacto Llega de Kochito y la piña haciendo el primer pedido en Ciudad Satélite Muy bien, muy bien, ahí está Empecemos, empecemos Imagino que algo fitness ¿no ves? Ya no, no hay que ver No, ensalada ¿no? Un pollito a la broste ¿Hamburguesa? Ay, 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 ¿qué es lo que todo el mundo ama? La pizza Al cochito Ya puedes hacer la pizza Ya, no, mentira, ya una pizza, una pizza, está bueno Pero obviamente con... Ah, obvio, doble jamón, está bien ¿Qué fue? No, la piña, obvio con piña, con piña, ahí está, hawaiana Entonces, listo, pedido entonces, ¿será que...? ¡Ya llegó! ¡Ah, buenísimo, gracias papá! Gracias Así que ya saben, pedidos ya, está en la Ciudad del Alto a partir del día de hoy Así es, así que descarga la aplicación ya mismo porque es completamente gratuita Así es, puedes hacer mercado, puedes encontrar farmacias, restaurantes y también licorería Eso, ya lo sabes, pedidos ya cada vez más rápido, cada vez más lejos y ahora cada vez más alto ¡No! ¡No!